hoy vamos a hacer un motivo a crochet espero les guste muy bien vamos a comenzar ya saben que el gancho de 3 a 4 milímetros es el que más utilizo entonces vamos a comenzar con cuatro puntos al aire 1 2 3 4 cerramos el círculo con un punto raso y vamos a elaborar 12 vamos a hacer 1 2 3 puntos altos 3 puntos al aire 3 puntos al aire y vamos a hacer dentro del aro de los 3 puntos al aire que hicimos vamos a hacer 12 puntos altos contando con los 3 puntos al aire que hicimos con 2 4 4 6 7 8 9 9 10 11 12 12 10 10 cerramos y y vamos a comenzar con la primera vuelta vamos a hacer 8 puntos al aire 2 3 4 5 5 6 7 8 en el segundo punto alto vamos a hacer otro punto alto ahora vamos a hacer 7 puntos al aire 7 puntos al aire y vamos a dejar nos vamos a saltar un punto un punto alto y en el segundo vamos a hacer otro punto alto ahora hacemos 5 puntos al aire y no nos saltamos ninguno punto alto de la del arco del aro ahí están juntos ahora sigue 7 2 3 4 5 6 7 aquí nos saltamos 1 y hacemos un punto alto y hacemos un punto alto entonces seguimos con 5 puntos al aire 2 3 4 5 otra vez no nos saltamos un punto alto y hacemos un punto alto arriba ahora hacemos 7 puntos al aire y no nos saltamos 5 puntos al aire y no nos saltamos ninguno y hacemos un punto alto y terminamos con 7 puntos al aire 4 5 6 7 ok 10 1 2 perfecto entonces esta es la primera vuelta y y y y y y y Bien, vamos con la segunda vuelta y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer dos puntos rasos, 1, 2, para llegar al centro del primer arco y hacemos 3 puntos al aire y en el arco de 7 puntos al aire, vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 puntos altos, 2 puntos al aire y otra vez 3 puntos altos, 1, 2, y 3, ahora volvemos a comenzar, son 3 puntos al aire 1, 2, 3 puntos al aire y 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, 1, 2, y 3 puntos altos, 1, 2, y 3 puntos altos, 1, 2, y 3. 3 puntos al aire, un punto bajo en el siguiente arco, 3 puntos al aire y 3 puntos altos en el siguiente arco. 1, 2, 3, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 2 puntos al aire y 3 puntos altos. 2, 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos al aire y 3 puntos altos. 2 puntos al aire, 3 puntos altos. Y terminamos con un punto al aire y un medio punto. Entonces vamos a repasar. ¡Suscríbete al canal! 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 y en este arco que está entre los seis puntos altos vamos a hacer otros puntos altos igual 3 tres puntos altos 1 a veces hacemos dos puntos al aire volvemos a hacer tres puntos altos ok entonces ahora otra vez tres puntos al aire un punto bajo 5 puntos al aire punto bajo y otra vez tres puntos al aire y volvemos a hacer tres puntos altos en el arco de los seis anteriores ok dos puntos al aire y tres puntos altos va tomando forma el cuadrado tres puntos altos en el arco de los seis anteriores ok un punto bajo en el siguiente arco cinco puntos al aire y tres puntos altos en el arco de los seis puntos altos de la vuelta anterior bueno aquí ya llegué al final de la vuelta y vamos a hacer los tres últimos puntos al aire que nos faltan y lo vamos a hacer el punto raso donde comenzamos y vamos a subir con dos puntos altos y y y y y y y y Hacemos la última vuelta Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer Un punto bajo Cinco puntos al aire Y en el siguiente arco Hacemos un punto bajo Tres puntos al aire Y lo mismo que hemos hecho en las vueltas anteriores Tres puntos altos Seguidos de dos puntos al aire Y otra vez tres puntos altos Tres Allí está Y otra vez comenzamos Tres puntos Al aire Tres puntos al aire Un punto bajo Cinco Puntos Cinco puntos Al aire Cuatro Cinco Un punto bajo Cinco puntos al aire Un punto bajo Tres puntos al aire Y volvemos a repetir Los tres puntos altos Seguidos de dos puntos al aire Y otra vez tres puntos altos En el arco De la vuelta De los Seis anteriores Y así le vamos a hacer Hasta terminar La vuelta La última vuelta ¿Sí? Dos Tres Este Motivo es muy bonito Este motivo cuadrado Es muy bonito Ya Cuando haces todos Se ve muy bonito Y es muy rápido Muy fácil Tres puntos al aire Un punto bajo Cinco puntos altos Un punto bajo En el siguiente arco Cinco puntos Al aire Un punto bajo En el siguiente arco Y Tres puntos al aire Y hacemos Los tres Puntos altos Y Tres puntos altos Uno Tres UFO Bueno, aquí ya está terminada. Espero que le hayan entendido. Besos y abrazos. No olvides suscribirte.